Soy el hijo de Odín, criado con Loki en Asgard Destinado al trono Tomar, junto al Neonir Por mi arrogancia pagué, y fui desterrado a mi car Mi martillo no pude empuñar, pues digno no fui de su poder Aquí en la tierra, el amor de ella y nadie Soy Flor, dios del trueno, un gran poder verás Con Neonir batallas, vine de librar Soy Flor, dios del trueno, fuerza tu verás Con los vengadores, por siempre de luchar Por el líder luché, contra los hermosos oscuros Y enfrentando a Malek y triunfé Yo a él enfrenté, con Valgiria, mi hermano y Hulk Surtur el Ragnarok, con furia causó Mi martillo perdí, más tengo el poder en mí Soy Flor, dios del trueno, un gran poder verás Con rompe tormentas, jamás me detendrán Soy Flor, dios del trueno, fuerza tu verás Con los vengadores, por siempre de luchar Tengo que enfrentar a Thanos y a mis aliados Nos vi, desaparecer, a la cabeza, apuntar de vi Y con un viaje en el tiempo, en busca de las yemas Al titán, logramos vencer Soy Flor, dios del trueno, un gran poder verás Con rompe tormentas, jamás me detendrán Soy Flor, dios del trueno, fuerza tu verás Y en fiera batalla, honor en el enfrentar Soy Flor Busalernos Useación shutter FUE UF Via Busals Queno Te